¿Cuáles son las actividades que van a realizar en Roque y Carlos H. Rodríguez mañana? Vamos a tener un stand de información para los diabéticos, una información de hábitos saludables, maquetas con las comidas o con platos probables que se pueden consumir. Vamos a tener también una muestra sobre los cuidados del pie del diabético y también una muestra de lo que sería una medicación avanzada o tecnología avanzada en la diabetes que serían las bombas de insulina y los microinfusores. Eso para el paciente que ya es diabético. Para el paciente que no es diabético y que tiene interés de saber si podría ser, tenemos cuatro estaciones, una estación en donde se le hacen unas preguntas de hábitos, hábitos alimenticios, actividad física, otra donde se lo pesa y se lo mide y se saca el índice de masa corporal que es lo que determina si uno tiene sobrepeso u obesidad y una tercera etapa en donde se mide la glucemia y con todo eso se genera este test que se llama FIM-CRIS-Test. Bien. ¿En qué consiste el test específicamente? Digo, cuando a mí me dicen análisis, piensa en una aguja. No, solo en la única parte de cruenta es el pinchazo de la glucemia con el acuachec. Todo lo otro es lo que te dije, las preguntas, el peso, la talla. Bien. Bueno, Polo, ¿a partir de qué hora es mañana la actividad en Roque Carlos H. Rodríguez? A partir de las 10.30. ¿Y hasta qué hora van a permanecer allí? 13.30, 14 horas. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!